Buenos días, hay distintos materiales que para todo el sur provincial ha sido provisto a la subjefatura vial Zona Sur consistente en cuatro motocicletas BMW, 700 centímetros cúbicos, nueva, cero kilómetro como así también una movilidad cero kilómetro que ya si bien está trabajando desde hace un tiempo bueno, son elementos provistos por el Ministerio de Seguridad y por el Gobierno de la Provincia de Mendoza para prevenir todo lo que es la accidentología y el trabajo en ruta, accidentología vial que nos tiene muy preocupados y muy preocupados también el tema de la mortandad si bien en la zona sur podemos decir que en este momento no tenemos muertos en siniestros viales pero es importante prevenir estos elementos son destinados justamente a móviles policiales, motos nuevas para poder trabajar en las distintas rutas, en las distintas calles de la zona sur de la provincia de Mendoza esto va destinado para las delegaciones de San Rafael, Alviar y Malarue que van a ser utilizadas por el personal policial además de ello también otros elementos que a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial han sido provistos y recientemente entregados justamente para la prevención de estos accidentes que más detalles le va a dar el doctor Leonardo Yapur que es el director de la unidad ejecutiva vial de la provincia de Mendoza ¿Las motos de las cuatro cuantas quedan en San Rafael, Malarue, Alviar? Las cuatro quedan acá, van a quedar dos en San Rafael que van a incrementar el parque automotor que ya tiene lo que es la zona sur una va a General Alviar y una va a la zona de Malarue tratamos de distribuir todas las movilidades en la provincia de Mendoza en la forma más equitativamente posible que toda la provincia cuente con unidades nuevas con material nuevo para trabajar en las rutas, en la calle en prevención de los siniestros viales ¿Qué equipa? Bueno, los móviles nuevos están equipados con cámaras externas, cámaras internas y a la vez un sistema de software que el cual nos va a permitir al móvil y al personal que está trabajando en la movilidad identificar en forma facial a cualquier persona y a la vez en forma automática va a obtener todos los antecedentes que registre esa persona desde antecedentes penales hasta antecedentes viales a la vez de ello también tiene el identificador de patente, de dominio nos va a indicar si ese vehículo tiene pedido de secuestro o no tiene pedido de secuestro también un control de velocidad una especie de radar que va a controlar mientras patrulla la velocidad de los vehículos fuera de lo que es el cinemómetro que ya estamos nosotros ya está trabajando que fue provisto por la Agencia Nacional de Seguridad Vial Bárbaro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!